Tres, dos, uno, ¡acción! Siguiente Hola, buenos días. Este es el Instituto Ciudad de Bogotá. Para entrar a esta institución necesita firmar estos documentos. Necesito que firme aquí. Lo veo un poco pensativo. ¿No sabe firmar? Lo que pasa es que no tengo nombre. Pero todas las niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Qué bien se siente? Tiene una gratidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete almayas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.